La Escuela La Milagrosa, ubicada al este del país, un oasis en la comunidad del puerto. Esta población está compuesta de dominicuaitianos, la mayoría muy pobres. Los estudiantes de nuestra escuela son niños y niñas en su mayoría de muy escasos recursos. Algunos de ellos vienen de los Batelles, a 7 kilómetros de la escuela. Algunos vienen en cabalgadura, otros vienen en transporte, que la comunidad les facilita para ser trasladados. Esta comunidad necesita de la colaboración de hombres y mujeres que se han dejado tocar por la gracia de Dios. Por eso hoy, nosotros nos dirigimos a ustedes, para que sean parte de este gran proyecto de amor. Que cada niño pueda venir a la escuela de una manera digna, con una mochila equipada, un uniforme adecuado, unos zapatos apropiados. Para ello, contamos contigo, con tu gran generosidad. Anímate y sé parte de este proyecto de amor. Los niños y las niñas de la Escuela La Milagrosa forman el corazón de esta obra. Por ellos, para ellos, trabajamos. Como nos dice San Vicente, educar a un niño en calidad es educarlo para el futuro. Que Dios te bendiga, que bendiga cada gesto que puede tener con esta población estudiantil. Contamos contigo. Sor Isabel Florentino, hija de la caridad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.